El convenio que firmamos hoy es en realidad el lanzamiento de un proyecto. El convenio es el marco legal, pero ya venimos trabajando los equipos hace un tiempo para estudiar la mejor forma de implementar esto. También venimos en colaboración con Inca y Arsat hace un tiempo donde estamos teniendo una base de contenidos en nuestro data center y a partir de tener los contenidos en este lugar es un paso menos que hay que dar para poder disponibilizar esos contenidos en una pantalla adicional a la habitual de los cines, la televisión. Ahora vamos a tener este sistema de video a demanda que va a permitir a los usuarios poder acceder al cine nacional a través de Internet. Estamos acá en Benavides muy orgullosos del convenio que acabamos de firmar con Arsat para prestar el servicio de video a demanda que nos va a permitir tener una ventana más de exhibición en la cual todos nuestros productores, directores y todos los artistas involucrados en el mundo de la producción audiovisual van a tener una forma más también de llegar a la gente, a sus casas mediante el servicio que brinda Arsat.